Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es lunes 14 de mayo del año 2018. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, la persona que presentó el 16 de abril de este año una denuncia de hechos por probable lavado de dinero en contra de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller ante la Procuraduría General de la República. Y en este video nos queremos centrar en los honorarios profesionales que el denunciado Andrés Manuel López Obrador dice cobrar por conferencias que dicta a título personal. Él manifiesta repetidamente que él obtiene ingresos por conferencias que dicta cuando lo contratan. Y él manifiesta que por conferencia cobra 3.500 dólares, aunque en alguna publicación dijo que ya no iba a cobrar 3.500 dólares, sino que iba a cobrar 20.000, no, 5.000 dólares por conferencia. Aparte de que también se ha dicho, y él lo dijo y lo dice gente allegada a ellos en videos, que están en YouTube, que dictó una conferencia en Acapulco por la que cobró 20.000 dólares y que iba a dictar otra conferencia en la Ciudad de México por la que iba a cobrar también 20.000 dólares. De tal suerte pues que se nos presenta a AMLO como un conferencista exitoso que cobra cantidades en dólares por concepto de honorarios, ¿verdad? Y eso se dice porque dicen que de eso ha vivido Andrés Manuel López Obrador. Bien, 3.500 dólares es una cantidad que supera con exceso la cantidad de 2.000 pesos, 2.000 pesos moneda nacional. 5.000 dólares con mayor razón y 20.000 dólares ni se diga. Esto lo traigo a colación porque de acuerdo con la ley, las empresas o los empresarios o los contribuyentes que contratan a Andrés Manuel López Obrador para que dicte una conferencia y a cambio de esa conferencia le pagan honorarios profesionales de 3.500 dólares, de 5.000 dólares o de 20.000 dólares, ¿verdad? Para que ese gasto que hace el empresario, que hace la empresa, que hace el contribuyente sea reducible, es indispensable que ese pago de honorarios lo realicen mediante cheque nominativo para bono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia electrónica de fondos porque la ley del impuesto sobre la renta claramente dispone que todo gasto mayor de 2.000 pesos necesariamente para ser reducible tiene que ser pagado con tarjeta de crédito, con cheque nominativo para bono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia electrónica de fondos. En el caso concreto, Andrés Manuel López Obrador sostiene que no tiene cuenta de cheques, que no tiene cuentas bancarias y entonces, si no tiene cuenta bancaria, obviamente el empresario no le puede pagar los honorarios profesionales por las conferencias mediante cheque nominativo para bono en cuenta del beneficiario porque no existe cuenta del beneficiario donde pueda depositarse ese cheque. Tampoco puede pagarle el importe de los honorarios con transferencia electrónica de fondos porque no hay una cuenta del beneficiario, Andrés Manuel López Obrador, en donde pueda llegar la transferencia electrónica de fondos. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿cómo le paga el empresario las conferencias que dicta Andrés Manuel López Obrador? Y pues no hay de otra, seguramente le paga con dinero en efectivo, con dinero en efectivo y entonces el empresario, el contribuyente, la empresa que lo contrató, ¿cómo hace deducible el pago de los honorarios cubiertos a Andrés Manuel López Obrador por la conferencia que dictó? Bueno, pues a lo mejor se ve obligado este empresario, esta empresa que contrató a López Obrador a comprar facturas que amparan operaciones inexistentes a empresas fantasmas para que con esa factura comprada, cobra el hueco que dejó el pago en efectivo de los honorarios a Andrés Manuel López Obrador. Como la empresa va a cubrir ese gasto de honorarios con una factura comprada que le expide a una empresa fantasma y que ampara operaciones inexistentes, Andrés Manuel López Obrador ya no tiene necesidad de expedir un CFDI que ampare ese pago de honorarios en efectivo que recibió, por lo que pudiera ser que él cobre en efectivo y ni siquiera expida comprobantes fiscales, ¿verdad? Ahora bien, si Andrés Manuel López Obrador está dado de alta como actividad profesional y cobra honorarios, esto significa que independientemente de que ocasionalmente dicte conferencias, lo cierto es que mensualmente debe presentar su declaración de pago provisional del impuesto sobre la renta, su declaración mensual del impuesto al valor agregado, mes con mes, aunque sean ceros cuando no tuvo cobros, ¿verdad? Y que además debe presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y además, si quien contrató a López Obrador para dar la conferencia fue una persona moral, la persona moral le tiene que hacer una retención del 10% del impuesto sobre la renta y de las dos terceras partes del IVA que le trasladó, ¿verdad? Entonces, pues, con todos estos elementos, ya vemos que la Procuraduría General de la República fácilmente puede investigar si efectivamente Andrés Manuel López Obrador ha recibido ingresos por concepto de conferencias, por honorarios y profesionales por concepto de conferencias, ¿verdad? Y si ha pagado los impuestos respectivos, ¿verdad? También se puede revisar a los empresarios que lo han contratado para ver si efectivamente le han pagado los honorarios con cheque nominativo para bono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia, o si le han pagado en efectivo, si han mandado el gasto a no deducibles. También podrían checar si habiendo pagado en efectivo, como quiera Andrés Manuel López Obrador expidió el comprobante fiscal respectivo. Habrá que ver si Andrés Manuel López Obrador tiene sus sellos digitales vigentes, su buzón tributario vigente, su firma electrónica vigente, y en general si han cumplido con las disposiciones fiscales. Esto lo comento porque cuando Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración 3 de 3 en octubre del 2016 por el año de 2015, en su declaración patrimonial hay un apartado que dice ingresos por servicios profesionales y luego dice los ingresos por servicios profesionales pueden incluir, etcétera, etcétera. Sí, obviamente si él dictó conferencias, obtuvo a cambio ingresos profesionales que él debió declarar. Y él dice que sí ha cobrado 3 mil 500 dólares por conferencia, 5 mil dólares o 20 mil dólares. Sorpresivamente, en su declaración patrimonial que presentó el 8 de octubre del 2016, respecto del año 2015, él manifestó que en 2015 obtuvo ingresos por servicios profesionales en la cantidad de 0 pesos, 0 centavos. Por fin, entonces, sí obtiene ingresos por conferencias o no obtiene. O sí obtiene pero le pagan en efectivo, no expide ese FDIs y no los declara. O sea, eso es exactamente lo que tiene que investigar la Procuraduría General de la República y pedir toda la información respectiva al servicio de administración tributaria. A los empresarios que contrataron a Andrés Manuel López Obrador, a Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Tienen que ver si los empresarios pagaron en efectivo o con cheque o transferencia, si pagaron en efectivo, si mandaron a no deducibles el gasto, si recabaron el comprobante de Andrés Manuel López Obrador, o si pagaron en efectivo, si tuvieron que comprar facturas compradas que amparan operaciones inexistentes a empresas fantasmas, si dentro de su contabilidad tienen comprobantes que amparan operaciones inexistentes, lo que está tipificado como defraudación fiscal. Entonces, ven ustedes todo lo que la Procuraduría General de la República tiene que investigar por las incongruencias, las inconsistencias que dice Andrés Manuel López Obrador, que por de pronto dice que cobra en dólares y luego en su declaración patrimonial dice que no cobra honorarios. Y luego todavía a mí me sorprende cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador, que según es un mexicano ejemplar, en territorio nacional dicta conferencias que cobra en dólares. ¿Por qué a los mexicanos que lo quieren escuchar les cobran sus conferencias en dólares cuando estamos en México y cuando de acuerdo a la ley monetaria mexicana la moneda de curso legal en México es el peso y no el dólar? Pues no que muy mexicano, ¿verdad? También dice que incluso da conferencias en Estados Unidos. Los empresarios gringos que lo contratan, como no tiene cuenta bancaria, le entregan un maletín con puro billete verde. Eso es lo que pasa. Vean ustedes, pues, como hay muchas oscuridades en relación a los supuestos ingresos por conferencias que obtiene Andrés Manuel López Obrador, no es una persona transparente, no es una persona ordenada, no es una persona que cumpla con la ley fiscal. Y exactamente eso es lo que tiene que investigar la Procuraduría General de la República, porque si efectivamente da conferencias y cobra y no declara, esos recursos son de procedencia ilícita y son constitutivos del probable delito de lavado de dinero. Eso es lo que tiene que investigar la Procuraduría General de la República. Si no inicia la investigación respectiva, quedará plenamente demostrado que Andrés Manuel López Obrador forma parte de la mafia del poder y que toda la mafia del poder, incluido el gobierno actual y la Procuraduría General de la República, están haciendo hasta lo imposible para cuidar a López Obrador y que llegue a buen puerto y que el primero de julio de este año sea electo mayoritariamente como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y realmente sería triste que alguien que no ha pagado impuestos en los años anteriores sea el que maneje el dinero que los mexicanos pagamos por concepto de contribuciones en el sexenio que comprenderá de 2018 a 2024. Y también será triste que alguien que nunca ha pagado impuestos sea el que con base en la ley fiscal y acusándonos de defraudación fiscal y de lavado de dinero sea el que prive a millones y millones de mexicanos de su patrimonio. Alguien que nunca pagó impuestos y cuya conducta fiscal es totalmente oscura, opaca. Bien, mexicanos, analicemos esta información y cada uno de ustedes llegue a sus propias consecuencias. Muy buenas tardes, sean felices, estimados compatriotas.